¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Desde la salida del modo práctica en el servidor de pruebas de League of Legends, muchas personas me han preguntado cómo poder obtener una cuenta en el PVE, por lo cual decidí realizar este video explicando qué es el servidor de pruebas y las formas para conseguir una cuenta en él. Primero deben saber que el servidor de pruebas es un espacio de Riot Games donde testea un sinfín de cosas con el hecho de mantener el juego actualizado. Es ahí donde salen primero los campeones, las skins o se implementan los buffos o nerfeos a campeones para que luego sean traspasados a los servidores reales en los cuales jugamos todos nosotros. Es por este motivo que jugar en el servidor de pruebas presenta ciertas ventajas como que tienes RP infinito y lo mismo con los puntos de influencia, por lo cual puedes comprar a todos los campeones y probar todas las skins del juego sin siquiera gastar un centavo. Las desventajas es que muchas de estas cosas se encuentran buggeadas y la principal desventaja para nosotros, los que vivimos en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica Sur, es el ping, ya que abordea los 200-150, lo que hace muy difícil jugar y tener una experiencia de juego agradable. Ahora bien, vamos a lo importante. ¿Cómo conseguir una cuenta en el PVE? La manera regular y oficial por parte de Riot Games es la siguiente. Debes tener una cuenta en el servidor de NA o en uno de los servidores europeos. Si tienes una cuenta de LAN, LAS o Turquía, por ejemplo, no te sirve. Lamentablemente Riot Games no nos considera a nosotros como posibles jugadores para postular al servidor de pruebas, por lo cual sí o sí necesitas una cuenta de estos tres servidores. Entonces la solución es la siguiente. Te creas una cuenta en uno de estos tres servidores e idealmente la subes hasta nivel 30. Aunque puedes postular con una cuenta menor a nivel 30, yo te recomiendo que la cuenta sea a nivel 30 para que tu postulación sea mucho más creíble. Entonces te creas una cuenta en NA o en alguno de los servidores europeos y como ahora es periodo de vacaciones, la leveleas hasta nivel 30. Ya que como estamos todos de vacaciones, hay más tiempo y si invitas a algunos amigos que te acompañen a jugar a NA subirán mucho más rápido. Además que jugar con alto ping puede funcionar como una especie de entrenamiento, como la cámara de gravedad de Dragon Ball Z, cosas así que cuando vuelvas a LAS o a LAN, puedes reventarlos a todos. Luego de tener tu cuenta e idealmente nivel 30, vas a uno de los links que te dejaré en la descripción de este video. Son tres links y por ejemplo si tú te creaste la cuenta y leveleaste la cuenta en Norteamérica, debes elegir el link que diga NA. Vas a ese link, lees el texto que te aparece en inglés y le pones al final ese cuadro amarillo que dice I want to help. Luego de eso te aparecerá una ventana para loguearte con tu cuenta de Norteamérica o Europa. Lo haces y así de simple ya estás aplicando para el servidor de pruebas. Luego de que tú realices esa aplicación, la gente del servidor de pruebas tiene que revisar tu solicitud y tardarán algunas semanas en responder. Ese correo llegará directamente a tu mail, al mail de tu cuenta en Norteamérica y en ese mail encontrarás un link que te llevará a otra página del servidor de pruebas donde te pedirán que debes crear tu cuenta. Una cuenta distinta a la que ya tienes en NA con un nombre de invocador distinto y una contraseña distinta. Y con eso ya eres parte del servidor de pruebas y puedes probar todos sus beneficios. Esta es la manera regular que tiene Riot Games para obtener una cuenta en el servidor de pruebas y ser parte de este servidor, pero no te garantiza que te la entregarán, no es algo 100% seguro ya que Riot Games decide quiénes participan y quiénes no basados en su comportamiento y otras directrices. Pero no se asusten invocadores que esta no es la única forma de conseguir una cuenta en el PVE. También existe la posibilidad de comprarlas, ya que para regiones como la Latam, Oceanía, Rusia, Turquía e incluso Japón es muy complejo conseguir una cuenta en el PVE debido a que debes tener una cuenta en NA. Muchas páginas están ofreciendo el servicio de venderte cuentas del servidor de pruebas. La principal página de venta de este tipo de cuentas, en mi humilde opinión, es Elorif, que desde hace mucho tiempo venden cuentas del PVE. Yo recuerdo que ya de por el año 2014 ya había escuchado de esta página y había visto un par de youtubers latinoamericanos e importantes mencionarla y recomendarla para la compra de skins raras o cuentas del servidor de pruebas. Ustedes en pantalla están viendo su website, aceptan múltiples medios de pago y además tienen un buen servicio de soporte. Así que si les interesa adquirir una cuenta del PVE sí o sí, pueden hacerlo a través de esta página y si van a realizar esto no duden en contactarse con ellos primero a través de su servicio de soporte. Sin duda que los van a atender de manera muy rápida. El link de esta website se encuentra en la descripción de este video. Bien invocadores, estas son las opciones disponibles para obtener una cuenta en el PVE de League of Legends. Un consejo que debo darle si es que consiguen una cuenta en el PVE es que deben ser activos en esa cuenta. Nunca pasen más de una semana sin conectarse, jugar alguna partida o algo, ya que Riot Games ha implementado una estrategia de suspender las cuentas inactivas para mantener el servidor de pruebas lo más limpio posible. Así que bien invocadores, esto fue todo por el video de cómo conseguir una cuenta en el PVE. Recuerden comprar los juegos más baratos del mercado en gedosa.com, link en la descripción de este video y utilicen el código LAS para un descuento muy muy suculento. Así que esto fue todo por el día de hoy, yo soy Laspic y nos vemos hasta la próxima. Adiós.